bueno hola mis chicos cómo están cómo les va hoy es un nuevo vídeo de reacciones en el canal santi reaccionamos hoy vamos a reaccionar al canal de el fe de lobo y al universo de marvel vamos a ver el que nos cuenta en este vídeo que pues yo también en mi canal tengo un vídeo en mi otro canal porque este es el segundo canal el orden en el que se ven deben ver las películas del ucm así que como diría el fe de lobo pucha le play 1 2 3 entonces bienvenidos a otro vídeo en el canal de fedewolf y estamos a días de avengers endgame ay ay qué emoción ay yo ni voy a ver esa película porque no he visto todas las demás no les voy a entender qué mueva no te preocupes viejo huevón que ya hemos hecho todas y cada una de las películas de marvel en un solo vídeo te dejo la lista de reproducción completa en la descripción y si también te da pojera ver todos esos vídeos vamos a contarte todo el universo de marvel en un solo vídeo pucha de play para este vídeo nos basamos en la línea del tiempo que marvel estudios lanzó en su décimo aniversario así que si las fechas no cuadran o hay algún dato confuso no lo reclames a nosotros reclámales a ellos sí claro si no 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 hace igual nunca le vamos a reclamar claro es a ellos total trama principal de este universo es la búsqueda por las gemas del infinito pequeñas pedritas que controlan el espacio tiempo realidad etcétera etcétera es por eso que todo el mundo las busca pues el que las obtenga será el ser más poderosísimo del universo se inicia en 1942 con steve rogers un hombrecito en tiempos de la segunda guerra mundial está muy comprometido con su país y también quiere entrarle a esto de los balazos pero es chaparrito y ñango así que es chaparrito y ñango es que muy chiquito y muy flaquitos y pero muy chévere es ese que hicieron a steve rogers no bueno a criss evans todos lo rechazan todos menos este científico al que steve le cae muy bien y lo mete al programa del súper soldado le inyectan un suero que le da súper poderes súper fuerza y súper pechos y steve se pelea con este súper pecho si a mí esta película fue una de las que más me gustó de todo el universo cuando la fui a ver la primera vez me encantó pero cuando la fui a ver la primera vez ni siquiera sabía que que iba a ver o sea dije capitán américa vamos a verla sí como por ir al cine pero todavía no entendía la magnitud y todo lo que se llevaba a cabo detrás de esta película que pues estaba articulando un montón de historias que se iban a conectar después se iban a conectar todas después de tanto tiempo y que iban a durar pues casi pues más de una década con todos los actores me pareció maravilloso pero bueno no me dejen distraer que empiezo a hablar aquí como una cotorra sigamos escuchando red skull que pertenece a hydra o sea si en los malos este señor busca la gema del espacio bueno acá es un cubo al que todos le dicen el tercer acto con el cuerpo podrá dominar el mundo el capitán lo vence el skull toma el cubo en sus manos se transporta a no sé dónde carajos y la cosa esta se pierde al final nuestro héroe se estrella en el ártico y él y sus pechos terminan congelados por un muy buen tiempo a mí este final me pareció interesante pero me dejó como quiero más y esto finalmente lo hace el universo marvel lo hace kevin fagi y todo su equipo para engancharlo a uno y que uno espere la siguiente película steve tenía un amigo llamado bucky barnes que todos creyeron que se murió pero no hydra lo rescató y le pusieron un brazo biónico y le hicieron su soldado asimismo se fue la shield una agencia que trabajaría para luchar contra el mal de que asaltamos a 1995 y conocemos a carl dunders una murrita que es parte de fuerzas especiales del espacio que tiene amnesia ella lucha contra estos pícoros que se llaman scrolls que son muy peligrosos porque se pueden convertir en cualquier persona son como mystique pero en verde claro descubrirá con la ayuda de nick fury de shield que los scrolls no son malos y que su maestro en realidad la raptó pues al explotar una poderosa arma de los villanos adquirió sus poderes y ahora la tienen controladita y raptada una vez que descubre todo la caro se convierte en algo así como superman pero más sabrosa y brillante y decide ayudar a los scrolls que quedan este fue una de las no sé heroínas menos queridas dentro del universo marvel y no sé si es porque la incluyeron muchísimo tiempo después es decir en el orden que lo está contando el fe de wolf no es el orden de estreno esta película la estrenaron en el 2017 2018 bueno casi que a lo último ya cuando se iba acabando toda la el universo la tercera farce del universo marvel que fue avengers endgame y como que la gente como que mala no la querían no sé por qué pero a mí me pareció pues la historia como tal y el guión y el desarrollo de 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 toda la narrativa es un poco meh pero a mí me gusta mucho como el concepto que debe haberse le dado más trabajo en la parte del guión pero a mí me gusta mucho esta heroína me parece chévere encontrar un nuevo hogar al final le deja un viper a Nick Fury para que le llame en caso de una emergencia choncha oh sí cierto y a mitad de la película descubren que los scrolls tenían el tercer acto el cual quedan las manos de fury gracias a un gatito extraterrestre ay que asco decimos todos para mí la cara ya brillaba antes de que fuera poderosa con esos ojitos que se cargaban ay quieto atención a la historia viejo cachondo saltamos al año 2010 donde conocemos a tony stark un hombre que se dedica a fabricar armas y por eso es muy millonario a este tipo lo raptan los terroristas y escapa haciendo una enorme armadura así es como se da cuenta de lo peligroso que es su negocio lo abandona y construye una mejor armadura convirtiéndolo en iron man irene este es uno de los superhéroes favoritos de mucha gente no a mí personalmente no es que sea de mis favoritos a mí me gusta más el capitán américa y viuda negra pero este no sé yo creo que es uno de los más queridos además que también el desarrollo del personaje nos cuentan cómo fue que se volvió a iron man quien era él antes entonces me parece que la génesis del personaje es lo que lo hace tan querido y tan amado dentro del universo cinematográfico de marvel al final de esta película es visitado por dick fury que le habla sobre la iniciativa vengadores las aventuras de stark apenas comienzan porque después aparece un enemigo de la familia que lograron duplicar la tecnología de iron man así que stark se va obligando a descubrir un nuevo elemento y mejora así su armadura así acá conocemos este morenito que se robó un traje de iron man y se convierte en máquina de guerra y scarlett johansson una mujer muy luchona pero wait moment a ver ustedes me van a desmentir chicos y yo estoy en lo correcto no en la primera de iron man máquina de guerra no era el mismo actor cierto a él lo cambiaron creo que a él lo cambiaron y después escogieron a y no recuerdo cómo se llamaba este actor pero no era el mismo no hay muy guerrera por ahí mismo en el 2011 conocemos la historia de bruce banner un científico contratado por el gobierno para duplicar el suero del súper soldado del capitán américa pero las cosas salen muy mal y van a sufre un accidente convirtiéndose en el hulk un hombre muy verde hasta hasta hace poco me di cuenta yo que este este hulk de edward norton también hacía parte era canon dentro de todo el universo marvel y muy mamado su historia se resume en que el gobierno lo persigue pues es un arma muy valiosa para ellos oye lo encuentran y vuelve a oír así y así hasta que acaba la película en este mismo año nos vamos al espacio y conocemos a thor un hombre muy rebelde y muy mamado que todo el tiempo le razón a su papá el odin que por eso se cabrea y lo envía a la tierra sin poderes hasta que aprenda a ser humilde también conocemos al loki hermano de thor que es adoptado pero no lo sabe y cuando después se entera se cabrea y arma un plan para matarlos a todos todo se hace muy humilde y regresa a derrotar a su hermano y loki queda perdido en el espacio ah pero este muchacho es canijo sobrevive y se entera de la existencia del tercer acto así que platica con un viejo morado que se llama fanos que quiere el mentado cubo ese loki promete conseguirlo pero a cambio de que lo ayuden a conquistar la tierra pero luego quién es el danos ese es un personaje importante por favor espíganos ándale danos es el villano principal de este universo que busca las gemas del infinito para cumplir su objetivo el cual te vamos a contar más adelantido por ahora vamos al año 2012 en este año todos se reúnen gracias a nick fury ah sí cierto no hay que olvidar que shield por casualidad encontró el cuerpo del capitán america congelado que logró sobrevivir hasta estos años ahora sí todos reunidos que dice américa congelado que dice yo soy el ah le doy al norton lo corrieron sí 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 tengo entendido no sé ustedes también me van a desmentir que al ver norton lo sacaron del digamos como que esta franquicia porque hubo como una disputa entre él y toda la productora porque digamos él no se ponía de acuerdo he escuchado presuntamente no sé qué tan cierto sea que trabajar con edward norton es un poco complicado el actor es difícil entonces por eso decidieron decirle adiós y contratar a este caballero ramosísimo este 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 actor ahora sí todos reunidos todos juntitos pelean contra loki se arman los mamas loki es derrotado y thor se lo lleva a casa de paso también se queda con el tercer acto el cual termina en esta bóveda llena de tesoros todos se van por su lado y así acaba la fase 1 del universo cinematográfico de marvel fin marrúfalo el que había dicho ahorita la fase 2 comienza aún en el 2012 y en airman 3 vemos que stark está muy preocupado y estresado pues la invasión de a peñar tú no le despertó la inquietud de que ahí afuera hay más mundos y más amenazas acá la antonio se enfrenta al peor enemigo del universo marvel y su vieja consigue poderes pero eso jamás fue relevante sigamos con las demás películas ah no es relevante y por qué no es porque es mujer verdad que machistas que ofresores me espantaste en el 2013 en las aventuras de thor que se enfrenta a un elfo que andaba de rebelde este tipo busca algo llamado el ether que en realidad es la gema de la realidad con la ayuda de su vieja la nathalie portman thor derrota al elfo y ponen la gema roja en esta cajita que guarda este señor llamado el coleccionista pues le dicen que el tercer acto ya está en asgard y que tener dos gemas del infinito juntas es peligroso vamos al 2014 y volvemos a vivir las aventuras del pechugo del capitán américa es que con las carla y johansson andan repartiendo guamazos aquí descubrimos que hydra está infiltrada dentro de shield así que todos los que antes eran buenos ahora son malos incluido el cuate del capitán el boki que aparece para sorprendernos a todos el capitán se las arregla para derrotar a todos los malos dentro de shield por lo que esta organización se desmorona de paso hace que el boki más o menos deje de ser malo y digo más o menos porque el soldado este no se acuerda quien es por tanta cosa que le hicieron en su cabeza en este mismo año 2014 nos vamos otra vez al espacio y conocemos a peter quill un hombre que fue raptado por aliens después de que su mamacita se le murió en su travesía conoce a una vieja verde que casualmente es hija de thanos a un mapache a un árbol y a un luchador que se pinta de azul juntos luchan contra este viejo que busca la gema de poder porque thanos lo mandó a encontrarla lo derrotan y se convierten en los guardianes de la galaxia y no los nombré yo los nombró el mismo peter iren después de esta aventura a mi esa película me encantó esa parte me fascina cuando yo se ponen las manitos los guardianes andan haciendo chambas por aquí y chambas por allá hasta que peter conoce a su padre este tipo que es algo así como una deida con su propio planeta peter anda un rato emocionado hasta que descubre que este señor fue el culpable de la muerte de su mamacita así que se cabrea y le da de guamazos hasta que ese es un gran plot twist no porque uno pensaría que o el padre de peter pero no es una desgracia entonces los guardianes lo matan pero wey que pasa con los avengadores ya no se volvieron a juntar que se junten verdad vamos pa eso vamos pa eso señor del bigote que dice avengers no me corrijas eh wey o si no te vamos a triarte ah no ese no soy yo ese es el otro los avengadores se vuelven a juntar en el año 2015 para recuperar el centro que usó aquí en la primera de avengers esta cosa tiene en el centro la gema de la mente los miembros de hydra que quedan se pusieron a experimentar con ella este par de gemelos les dieron poderes esta es bruja y este es un flash plateado las cosas se complican a mi si cuando yo vi este superhéroe yo dije mmmm mira con la cara que te mira Conan no se me pareció como una 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 big copia no se me pareció me dio la impresión pero bueno sigamos porque Iron Man que anda muy preocupado todavía por futuras invasiones a la tierra usa la gema para crear un super robot con voluntad propia llamado Ultron pero este pinche robocop se hace malo y ahora quiere matar a todos usando la ciudad de Sokovia como meteorito luchan que luchan ganan que ganan al final Hulk se pierde en el espacio el flash se muere y la gema de la mente se queda en la frente de este viejo rojo llamado Visión y de donde carajo salió te estarás preguntando ah pues originalmente era el recipiente de un nuevo cuerpo para Ultron pero los vengadores recuperaron esta cosa y el Stark le metió un programita que lo hizo bueno así nació Visión en el mismo año 2015 después de las aventuras en Sokovia conocemos la vida de Scott Lang este muchacho tan bacano como van articulando todas las historias ¿no? que maravilla me encanta preguntado por este otro señor llamado Hank Pym y su hija Hope que tiene un suero bastante especial que te hace pequeñito y te da poderes como la chiquitolina del champolín colorado pero con efectos más épicos no contaban con mi astucia si, si, todo bonito con hacerte chiquito pero hay que hacerlo con mucho cuidado porque si te vuelves más pequeño de lo necesario te hace subatómico y entrarás al reino cuántico del cual nunca podrás salir eso lo sabe muy bien el Hank porque su esposa llamada Janet se hizo demasiado pequeña y ya no la volvió a ver ay pobrecito el Hank se quedó sin su vieja juntos el equipo pelean contra este pelón que quiere replicar la fórmula de Ant-Man y para vencerlo el Scott se tuvo que hacer subatómico no se preocupen que logra regresar gracias a que Diosito es bueno y cuida a los buenos como Scott Nash muy bien Diosito es bueno y cuida a los buenos Juan, a ti todos te la pelan ya, pero no seas grosero sí, perdón le voy a bajar con estos acontecimientos tenemos la segunda fase del universo cinematográfico de Marvel fin todo continúa en el 2016 donde conocemos a este doctor llamado Steven Strong genial, genial, genial este es uno de mis superhéroes favoritos más doctor que el doctor House y que Dougie Houser juntos todo va excelente en la vida de este doctor nomás que por andar checando el celular mientras manejaba chocó y las manos se le hacen caca ay pobrecito doctor perdió su chamba de neurocirujano creo que este es uno de los mejores películas que tiene podría decir yo uno de los mejores génesis de los mejores inicios de personaje así como Iron Man me encantó esta primera película del doctor Strange me fascinó de verdad es impresionante no mientras Strange anda sufriendo volvemos con los vengadores que accidentalmente causan la muerte de civiles de una nación llamada Wakanda con este acto el gobierno se cabrea y lanza los acuerdos de su cobia donde si firmas como superhéroe estarás bajo las órdenes del gobierno acá se forman dos bandos el de Iron Man y el de sus amigos que deciden firmar y el de Capitán América y sus amigos que deciden no firmar las cosas se complican porque en medio de una reunión con las naciones más importantes que revisarán los acuerdos una explosión mata al rey de Wakanda y todo el mundo cree que el responsable fue el soldado del invierno entonces los del Team Iron Man pelean contra el Team Capitán en el equipo de Stark se unen dos nuevos miembros el Pantera Negra que es el príncipe de Wakanda que se cabrea porque le mataron al papá y Spider-Man un niño al que le picó una araña radioactiva se murió su tío y bueno ya todos sabemos la historia del Spider-Man ya tuvimos como tres películas que contaban su historia al Team Capitán se les une también a Ant-Man porque en su propia película conocía a uno de los compas del Steve y por eso termina acá las cosas realmente se van a la ñonga porque Antonio descubre que el soldado del invierno mató a sus papás en el tiempo que fue manipulado por Hydra así que se aman los guamazos al final el grupo de vengadores se desmorona el Pantera descubre que el culpable nunca fue el soldado del invierno y se lo lleva a su casita para curarlo así cierto y todos los que fueron del Team del Steve Rogers quedan como fugitivos del gobierno despuesito de esto el Spider-Man se regresa a su casa y anda esperando la siguiente pero no más no le hablan aquí el villano es el Michael Keaton que después de la primera de los vengadores se dedicó a robar tecnología a alguien para venderla al mercado negro Spider-Man entonces intenta hacerse de héroe y capturarlo pero Iron Man esta no es tan buena no? a mí me parece tan buena lo regaña y le dice algo como no niño quédate en tu casa con tu Nintendo pero el Peter después evita que el Keaton le robe tecnología valiosa de este avión al Iron Man entonces el millonario lo felicita y lo quiere meter a los vengadores pero el N se rehúsa porque quiere cuidar de su barrio y de su tía la sabrosa ay Peter que mandura que eres ya estamos entrando en el 2017 y regresamos otra vez con la historia del Doctor Strange que busca sanar sus manos en este santuario porque el Paco de sangre por sangre como así pero si ya no lo han nombrado Doctor Strange sangre así se lo recomendó aquí el Doctor Strange aprenderá las artes místicas cosas de magia y mucha hechicería en su camino Strange se encuentra con el Ojo de Agamotto un artefacto con el que puede dominar el tiempo el Ojo es en realidad la gema del tiempo el Doctor Strange lucha con este viejo y con este ser ultradimensional pero vence gracias a la gema y se queda con ella en este collarcito en su santuario ubicado en Nueva York que rico tener la gema del tiempo así me podría comer la boquita de Scarlett Johansson cien mil veces no que digo cien mil doscientas mil no que digo doscientas mil quinientas mil no señor ya entendimos pito en el mismo año 2017 conocemos la historia del Pantera Negra o Chocopantera como le decimos los chavos que después de que se ha muerto su jefecito regresa a Wakanda una nación aislada con tecnología muy avanzada gracias a que un meteorito con un metal llamado Adamantium cayó en la zona hace miles de años el Adamantium no se encuentra en ningún otro lado por eso en Wakanda viven así como en el futuro y todo así andan hasta que este hombre descendiente de la familia real quiere quitarle el trono al Chocopantera para repartir toda la tecnología del lugar por el mundo el oro de la película vence salva al mundo y todos felices todos contentos al final el Pantera decide que la idea del villano no era tan mala así que dejan de aislarse y abren las puertas de Wakanda al mundo seguimos con el 2017 y vemos por qué el Thor y Hulk no salieron en Civil War resulta que el Thor andaba buscando con el Loki y a su papacito lo encuentran pero se les muere en ese momento aparece una hermana de la que Thor jamás supo ella es tan poderosa que ve si pero voy mamacita me encanta que hay Blanchett hacia todos y conquista Asgard en la primera hora de la película Thor se reencuentra con Hulk y Loki que dieron la parada en un planeta donde todos son algo así como gladiadores juntos regresan a Asgard y como no pueden vencer a su hermana Thor le ordena a Loki que vaya a la bóveda de los tesoros de Asgard y junte un casco y una llama para despertar a un gigante que arrasa con la vieja y con este reino juntos Loki así lo hace pero antes se roba el tercer acto que se acuerdan que se había quedado en este lugar si se acuerdan o no como la gente de Asgard ya no tiene casita nuestro héroe decide llevarlos a todos a la tierra todo iba bien hasta iban echando la guasa y las bromas hasta que esta enorme nave los intercepta cuidado que es la nave de Thanos cuidado con ese puer ah señor Rosa adelante a la historia si señor por favor no spoilé si no le voy a tener que decir que le baje de huevas oye Martín que te pasó cuando es bien tranquilo si lo que pasa es que tomé terapias y ahora me controlo más Thanos que ya se desesperó de que todos son imbéciles menos él toma el guantelente del infinito que es un guante en el que puede depositar todas las gemas del infinito y controlar así su poder su plan es eliminar a la mitad de los seres vivos en el universo con ellas pues considera que la sobrepoblación es una amenaza para la existencia de la vida en general es por eso que ha dedicado su vida a matar planeta por planeta a la mitad de sus habitantes y uno va a ver y si tiene razón ay pobrecita gente una vez que Thanos obtenga las gemitas no más debe de chasquear los dedos y listo todos se van a morir que plan tan malé por lo me cae que si para cuando empieza la película este viejo ya atacó a los nova corpse y ya tienen la gema de poder lo siguiente lo narraré con la musiquita de mario bros para ir más rápido y que el video no dure una eternidad Thanos mata a Loki y le quita la gema del espacio pum ya tiene dos gemas Hulk es lanzado a la tierra donde advierte al doctor strange y a sus amigos del peligro ay no ya llegaron los malos pego que te pego esquivo que esquivo el doctor strange es raptado por no soltar la gema del tiempo spider man y Stark lo salvan y decide ir al planeta de Thanos para atacarlo el viejo morado va por la gema de la realidad pum ya tiene tres piedritas se encuentran los guardianes y se lleva a su hija la vieja verde a este planeta la vieja verde eso suena muy chica en América 1 le revela que para acceder a la gema tiene que se criticar a un ser querido hija verde te quiero pero la gema es más importante pum ya tiene cuatro gemas Thanos vuelve a su planeta y pelea contra los guardianes que sobran el doctor strange spider man e iron man los vence a todos y a punto de matar a Stark es detenido por strange que le salva la vida al millonario a cambio de la gema del tiempo pum ya tiene cinco gemas Thanos se teletransporta a la tierra donde le quita a visión la última gema que le falta de una manera para nada violenta pum ya tiene todas las gemas y mientras todo esto sucede en otra parte del planeta tierra vemos a Scott Lang que tiene libertad condicional por haber ayudado al capitán América en Civil War este hombre es contactado por Hank Pym que considera que su esposa Janet aún está viva en el reino cuántico juntos viven emocionantes aventuras y encogen y agrandan muchas cosas en cuanto a la manera de entrar al reino cuántico mediante este túnel rescatan a Janet y todos felices todos contentos en su camino el Scott y sus amigos conocen a esta tipa que anda enferma que solo puede ser curada con la energía del reino cuántico así que de vez en cuando el Scott viaja a este lugar reúne energía y se regresa lo mejor es a platicar lo que estaba sucediendo con el Thanos no cuentes lo del hombre amiga esto no es interesante pero si es importante niño lerdo no te adelante yo digo que no y de regreso con el Thanos y con los vengadores como les decía el Thanos ahora tiene las gemas pero le toca enfrentarse a Thor que después de haber perdido a toda su familia anduvo buscando una nueva arma para enfrentar al viejo morado ves así como Thor ha esta enorme hacha y con la ayuda del mapache y el árbol regresa a la tierra le lanza su nueva arma a Thanos y lo hiere mortalmente eh decimos todos ya se salvó la tierra ya nos salvamos todos pero te lo sigo atrás porque el viejo malo chasquea los dedos hay una gran explosión y entonces huye se mueren los barrieras de la galaxia se va este viejo con alas se va el Chocopantera se va el Doctor Strange el Spider-Man el Nick Furia se mueren se mueren todos los acontecimientos muy importantes en este punto son que Ant-Man andaba en el reino cuántico reuniendo energía pero antes de regresar sus suegros y su vieja también se hacen polvo por lo que él se quedó ahí encerrado y Nick Fury antes de morir mandó un bipazo a la Capitana Marvel así termina este universo cinematográfico con todos tristes Iron Man en el espacio tratando de regresar y los Vengadores que quedan tratando de descifrar pa' qué chingados es el Viper que traía el Furias ¿qué pasará con nuestros héroes? ¿por qué Scarlett Johansson el Furia si antes era Peli Roja? ¿cómo era Scott para salir del Reino Cuántico? ¿por qué Ben Affleck ya no quiere ser Batman? todas estas preguntas las sabremos en Avengers Endgame y bueno antes de que dejamos esta historia en el canal del Fe de Wolf espero que te haya gustado que te haya divertido por favor déjanos un like en la parte de acá abajo y se editaron como 20 películas por favor déjalo una vez más te recuerdo que si quieres saber más detalles sobre cada una de las películas te dejamos la historia en un video de cada película de este universo en la parte de la descripción recuerda que hicimos el orden de las películas de acuerdo a la lista que sacaron en el universo de Marvel o sea es oficial ahí está entonces si de repente la línea del tiempo es diferente a la que ven en otros videos culpen a otro yo nada más soy la cara bonita de este canal yo nada más soy la estrella tan lindo estuvo buenísimo este video me divertí muchísimo mis chicos bueno explicó excelente cómo es el universo cinematográfico de Marvel si les gustó esta reacción pueden suscribirse al canal dar like comentar compartir estar pendientes para más reacciones a varias cosillas que tengan que ver con el mundo del cine mis chicos nos vemos muy 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 pronto un abrazo gigante y chao chau 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 chau